El Papa Francisco viajará a Kazajistán para participar en la Conferencia de las Religiones del Mundo, del 13 al 15 de septiembre. Se reunirá con los líderes de las mayores religiones mundiales para promover la paz entre los diferentes grupos religiosos. Y no solo para el país, sino con pretensión y vocación de ser una llamada internacional a unos principios de convivencia pacífica entre diversas religiones y diferentes etnias y culturas. Podríamos decir que esa vocación específica que ven como algo propio, creo que en estas circunstancias se ven aún más enfatizadas debido al mundo en que vivimos. El obispo de Almaty, Kazajistán, José Luis Mumbiela, dice que la voz del Papa será una importante contribución a la conferencia de los líderes de las mayores religiones del mundo, especialmente en este momento de conflicto. Desde un punto geográfico específico, cerca de Rusia, China, Ucrania, en el corazón de Eurasia, donde está ahora, digamos, los objetivos de las televisiones del mundo, digamos, ¿no? Mirando todo allí, pues mandar un mensaje, no solo para Kazajistán, sino con ocasión de una visita en Kazajistán, mandarlo a todo el mundo. La guerra en Ucrania ha dividido a la población de Kazajistán debido a la historia del país como antiguo Estado soviético. El obispo Mumbiela dice que espera que la visita del Papa y el posible encuentro con el patriarca Kirill envíen un mensaje de unidad. Se ve la división dolorosa debido al conflicto, a veces en pequeñas comunidades, de unos partidarios de un lado a otros partidarios de otro lado, y eso es muy doloroso, porque son gentes que siempre han vivido en paz, en concordia, pero motivos externos llevan a veces a crear divisiones internas. Kazajistán es un país marcado por su diversidad religiosa. El 72% del país es musulmán y el 26% de la población es cristiana, la mayoría de la cual se identifica como ortodoxa rusa.